vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá como ya sabéis en septiembre concretamente el 24 de septiembre en magic arena va a dejar de ser legal y ministra compromiso escarlata porque porque será la colección de septiembre y en septiembre siempre las cuatro colecciones más antiguas de estándar dejan de ser legales en el formato y eso provoca un gran cambio provoca una hecatombe y todo cambia todo es distinto y bueno vamos a hacer un pequeño vídeo recordatorio de qué cartas vamos a perder o sea qué momentos qué mazos qué historia vamos a perder cuando en esta timson bow compromiso escarlata en español deje de ser legal en estándar allá por septiembre así que me he venido a magic arena y he hecho una selección de las cartas más impactantes o que más se han jugado que más se juegan a día de hoy o que más se han jugado durante los casi tres años que ha sido legal está esta colección en estándar porque como ya sabéis el año pasado fue un año especial no hubo rotación de estándar porque han decidido que en lugar de estar dos años legalmente en estándar las cartas van a estar a partir de ahora tres años así que vamos a hacer un pequeño recordatorio hay dos cartas las de color blanco vamos a comenzar con el color blanco como es lógico que sí que siguen siendo a día de hoy muy importantes y que bueno sobre todo talia talia guardiana de fraven no que sea importante ahora si no me refiero a nivel histórico desde que salió por primera vez en instra la primera insta la original es una carta que ha visto muchísimo juego en todos los formatos pero hablo de todos formatos desde el formato estándar hasta el formato vintage porque tiene una habilidad disruptiva que realmente cruje parte por la mitad a muchísimos mazos a todos los mazos que no estén basados en criaturas les va a doler muchísimo talia talia además es soldado y es humano así que eso le ha dado dos motivos tribales para aparecer en mazos agresivos de criaturas y luego por supuesto los mazos blancos clásicos de taxes es decir de elevar costes bueno pues ha sido siempre un baluarte en ese tipo de mazos y estos tres años que ha estado en estándar ha tenido momentos de pura gloria no de hecho al principio hemos tenido mazos mono blancos agresivos luego mazos de soldados y ya por último mazos de humanos no italia ha estado siempre presente en esos mazos es cierto que estos últimos meses ha visto un poquito menos de juego en estándar y es básicamente pues porque los mazos blancos agresivos de criaturas o tribales han pasado un poquito a segundo plano y han sido sustituidos por los mazos con rojo de convocar no esas típicas blancas rojas de convocar o poros con vogue como también conocemos italia pues se ha visto un poquito menos en estándar ya sabéis que como estamos hablando de la rotación de estándar que ocurre en septiembre vamos a centrarnos en hablar del formato estándar no como digo tal ya tiene un recorrido larguísimo y enorme en todos los formatos en todos de pintar es legal y todos los formatos siempre ha tenido mucha mucha presencia y aunque deje de ser legal en estándar bueno la podéis seguir disfrutando en otros formatos donde tiene un impacto tremendo algo parecido pasa con un anuncio de la boda últimamente quizás se ve un poquito menos esta carta porque el metajuego se ha vuelto o mega rápido y agresivo con los monos rojos agresivos de por qué del lejo no me sale el nombre del pollito del porajido de el bicho es el porajido pollo que vuela que tiene prisa y tal y también los boros con box rojos blancos entonces el anuncio de la boda ha quedado un poquito en segundo plano porque hay pocos mazos que la estén jugando actualmente pero vamos sigue siendo buena se sigue jugando bastante y desde que salió ha sido unas cartas seguramente de las más jugadas de estándar porque pues porque es un 3 por 1 de acuerdo es una carta que juegas por poco mana cuesta 3 es un 3 por 1 y luego permanente le da permanentemente le da más 1 más 1 a todas tus criaturas permanentemente eso también es bastante útil así que una carta que vamos a echar mucho esta sí que la vamos a las dos la verdad es que yo como os decía las dos cartas blancas han sido importantísimas en estándar y lo siguen siendo y las vamos a echar muchísimo menos siempre que surge un nuevo mazo blanco ya sea de fichas ya sea lento ya sea rápido anuncio de la boda siempre es una carta interesante para para ese listado y como digo aunque se vea un poquito menos ahora después tiene tiempo que volviese a jugarse un montón carta buenísima vale y aquí viene lo importante el otro día vimos la colección anterior innistrat cacería de medianoche y sí que hubo muchas cartas importantes en todos los colores sin embargo me ha costado bastante más encontrar cartas importantes en esta en esta colección innistrat compromiso escarlata yo diría que de las cuatro colecciones de estándar es de las que menos impacto o menos relevancia va a tener que deje estándar si vamos a perder dos cartas blancas muy buenas pero tampoco han sido nunca la clave de ningún mazo en concreto no horror destrozacascos bueno nunca se ha jugado más de una o dos copias en mazos con azul de control de hecho uno de los mejores mazos de estar actualmente es la azorius azul blanca de control y no suelen jugar ni una sola copia de horror de horror destrozacascos excepto que tuvo un año muy bueno que se jugaba en los mazos azules negros de control y que todos los mazos con azul de control llevan una o dos copias pero ha quedado un poquito olvidada la voy a poner igualmente porque es que o no ponía esta o no pongo ninguna vamos a echar de menos ahora mismo que rote fuera de estándar horror destrozacascos pues no porque prácticamente no se juega pero la carta es buenísima que duda cabe no en el color negro en el color negro si hay una pérdida importante y es sorin el sin vida es cierto que hay un montón de planeswalkers buenos actualmente en estándar y de hecho uno de los mejores es de color negro como es liliana pero sorin se juega muchísimo sorin se juega prácticamente en todos los mazos negros llevan un par de copias de sorin o tres porque porque lo tiene todo para estándar tiene la posibilidad de poner fichas la posibilidad de dar ventaja de cartas y ve mucho juego no incluso tanto como liliana podríamos decir no así que esta sí que va a ser una pérdida bastante sensible pocos van a echar de menos el profanador del cementerio pero debo recordar que hay un mazo mazo de los buenos del formato si pusiésemos en un saco los 10 mejores mazos del formato yo metería el mazo de profanador del cementerio es un mazo de lo he traído aquí al canal un par de veces es un mazo de combo de sinergias con cementerio un poco reanimator y que el mazo es bastante bueno lo que pasa es que es poco popular lo juega poca gente es un mazo complicado lleva muchas míticas muchas raras cuesta muchísimos comodines montarlo y por eso el mazo es poco popular pero pero es bueno y esta carta yo la voy a echar de menos porque no la vamos a poder ya disfrutar en estándar de aquí en adelante en el color rojo encontramos a ver encontramos una carta principalmente que sí que es cierto que es importante y que sí vamos a echar de menos que es Sibarita de Voldaren Sibarita de Voldaren la hemos visto en mazos de vampiros la hemos visto en mazos agresivos en mazos de artefactos en las boros con Vogue es una carta que se ha visto en muchísimos mazos y que vamos a echar de menos mazos de sacrifice tipo sacrificio es muy buena es sencillamente muy buena es un 2x1 por un maná las cartas quedan 2x1 siempre son importantes y más aún si solamente le han costado una maná y se queda un 1x1 que hace un daño además o sea podríamos decir que es un 3x1 incluso en esta carta una carta muy muy buena que sí que vamos a echar de menos y luego he puesto otras 2 más porque están viendo bastante juego últimamente una de ellas es la colera ancestral precisamente con el no me salía el nombre del pollito pero ahora sí me ha salido creído de los tiro grácil el pollito ancestral desde que salió ha visto algo de juego en típicos mazos de destreza de prowess de jugar muchos hechizos y ha visto siempre algo de juego nunca ha sido súper relevante pero a día de hoy con el creído de los tiro grácil y con la proliferación de los mazos de destreza está cobrando aún más importancia la echaremos un poquito de menos porque sí que está habiendo bastante juego últimamente algo parecido como podríamos decir con poner el final festejo le he puesto también un poco pero es como con el ancestral el poner fin al festejo tuvo su momento de gloria cuando se jugaba en combinación con el encantamiento ese que no recuerdo nunca recuerdo el nombre de las cartas ya lo sabéis el encantamiento que hace que tus fuentes rojas hagan un daño adicional sobre todo en ese mazo ¿no? aunque bueno la carta no deja de ser mala y de banquillo se sigue jugando muchísimo no es mala carta de hecho crujea los mazos boros con bug lo cual es muy importante pues no tres cartas rojas pero mira si hubiese quitado el poner fin al festejo nadie tampoco le va a echar demasiado de menos ¿no? color verde madre mía esta colección en el color verde tenía algunos lobos muy buenos algunos licántropos interesantes pero ¿qué? cuando vieron juego tampoco tuvieron un éxito brutal y vieron poco juego y durante poco tiempo y a día de hoy es que ni una carta verde relevante no he querido poner ninguna como digo podría haber puesto alguna carta verde en este conjunto de cartas pero es que no me salió no me salió ponerlas porque me pareció forzar un poco de hecho ya he forzado con el poner fin al festejo de hecho mira la voy a quitar ahora ya está arreglado ¿estáis más contentos ahora? vale color ancestral la dejo es que ahora mismo uno de los mejores mazos de estándar la roja agresiva lleva cuatro copias de color ancestral prácticamente todo el mundo ¿no? entonces me da un poco de cosa quitarla ¿no? bueno pero la que sí que sin duda vamos a echar muchísimo menos aunque ahora mismo no esté viendo mucho juego es el cosechador de amor de sangre ha sido durante estos tres años que he estado en estándar de las cartas más jugadas con diferencia de estándar en mazos rojos negros agresivos en mazos de vampiros en mazos de artefactos mazos sacrifice ¿por qué? porque por dos pega tres es un dos por uno automático es un removal con patas es una carta realmente excepcional y ya digo que aunque ahora mismo quizás no está en su mejor momento porque no es culpa de ella la carta es igual de buena lo que pasa es que no hay una combinación roja negra que sea buena y que esté jugando el cosechador pero es una carta espectacular y la echaremos mucho de menos cuando lo esté de estándar y otra cosa que echaremos de menos serán las cinco tierras de dos colores bueno las cinco tierras dobles de colores opuestos, colores enemigos que se van a ir y que entran en dezas a partir del tercer turno vale estas tierras son las primas de las que vimos el otro día con Innistrad Cacería de Medianoche en la cual salieron las cinco combinaciones de colores amigos estas son las combinaciones de colores enemigos y las vamos a echar mucho de menos porque estas tierras han demostrado ser buenísimas en estándar ¿por qué? porque estándar no es un formato exageradamente rápido y aunque sea en un mazo agresivo incluso en ese tipo de mazos no importan tanto porque va a ser tu tercera tierra de la partida no es tan grave y a partir de ese punto ya siempre van a entrar enderezadas entonces son tierras muy 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 buenas y que echaremos bastante de menos así que bueno un saludo Innistrad Compromiso Escarlata te echaremos de menos volveremos a Innistrad seguro en un futuro a Magic volveremos a ver mazos de vampiros, de hombres lobos y cosas de este estilo y esas tierras dobles volverán porque las tierras de dos o tres colores son siempre bienvenidas en estándar las acabarán volviendo de traer y las echaremos de menos hasta que vuelvan así que bueno Innistrad Compromiso Escarlata yo tenía recuerdos de que la colección era buenísima y después de analizarla bien 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 me quedo con solamente estas poquitas cartas que estés viendo aquí de la primera Innistrad la de cacería de medianoche sacamos más cartas de la siguiente colección ya veremos pero bueno un poquito decepcionado con la cantidad de pocas cartas que hemos sacado buenas 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 que echaremos de menos ¿qué opináis? debajo del vídeo en los comentarios podéis dejar vuestra opinión nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!